Bienvenidos a Casio Deportes y bienvenidos al episodio número 26 con el WWE 2K16. Este es Chris Cavill que vemos como de inmediato Dolph Ziggler entró a tundirle a Cavill, pero Cavill le da la vuelta como si fuera una tortilla a Dolph Ziggler. El árbitro casi casi no sabe qué hacer pero lo separa y es hora de que continúe este combate. Se odian estos dos, se odia el rubio y Chris Cavill con su larga cabellera que hasta me da un tipo de aire a Jordi Wild, ¿no les parece? Bueno, seguimos con el combate, aquí el fireman carry de Chris Cavill. Dolph Ziggler siempre será un rival muy complicado, aunque aquí con el combate vamos a decirle como a medias por esta intervención, este enfrentamiento antes del combate. Vemos que los dos estamos con nuestro movimiento personal activado y con algo de la barra de vida un poco ya debilitada y aquí le castigamos la zona anterior de la rodilla. Dolph Ziggler lo llevamos del otro lado del esquinero y toma tremendo lazo en la espalda de Dolph Ziggler para que nos recuerde. Y vamos por el conté, vamos por el toque de espaldas, el árbitro lleva la cuenta dos, pero Dolph Ziggler se salva. Habremos comenzado con fuego pero aún es muy pronto para terminar el combate, dice Dolph Ziggler. Y aquí puede llegar ya el final porque Chris Holt, el funeral eléctrico, suena a la marcha de la muerte, pero se salva Dolph Ziggler. Y ahora él tiene su remate, Chris Kevle pierde su movimiento personal. Qué momento en el combate se está viviendo en esta rivalidad, como de inmediato se levantan ahí los aficionados. No lo puedo creer que estos dos estén tundiendo tan fuerte. Nos lleva al esquinero Dolph Ziggler y nos voltea que estará preparando el de, creo que es de Cleveland, sí es de Cleveland. Le va a los Cleveland Browns por lo menos. Y a los Cavaliers si vean que está haciendo un superplex. No, pero fuera del ring, fuera del ring un superplex. Chris Kevle vean la cara sufrimiento, un superplex fuera del ring. Dolph Ziggler con el momento, oh my God. Literalmente así se llaman, no pienses, ay Carlos qué preso eres. De verdad lo que hace Dolph Ziggler para no creerse. Y vemos aquí después de un movimiento prácticamente igual digo, bueno mejor hago una transición y les evito volverlo a ver. Un momento, oh my God. Un superplex fuera del ring, pero el que se levanta es Chris Kevle. Dolph Ziggler lo persigue, pero lo recibimos con un tremendo lazo. Y el árbitro también se ve castigado. Y Chris Kevle ve una ventana de oportunidad. ¿Qué está haciendo el rostro de la maldad? Va a buscar una herramienta, es un bat de béisbol. ¿Qué hace un bat de béisbol debajo del ring? Pero el árbitro también está levantando y Chris Kevle decide no utilizarlo porque luego va a ser descalificado. Pero mejor si saca unas tijeras, uno de los movimientos más usados, preferidos de Chris Kevle en su arsenal. Aquí vemos que dice, esto se tiene que terminar ya. Ojo que se golpeó con el bat de béisbol y el árbitro como que, mmm, ¿qué hace un bat de béisbol ahí? Pero ahora lo estrellamos contra la lona para que nos recuerde, para que diga, no me volvería a meter con Chris Kevle en esta revelada. Ahora sí el árbitro ya decide ir a sacar el bat de béisbol que entró mágicamente al ring y no lo puede creer. Aquí el puñetazo en forma de machetazo a la humanidad de Dolph Ziggler y ahora lo levantamos para continuar el castigo. El rostro de la maldad contra Dolph Ziggler aquí buscando el Crucifix Driver y que se termine este combate. El toque de espaldas, el conteo llega a dos y va a llegar a tres, pero no pudo llegar ese conteo a tres. Chris Kevle vemos que está notoriamente cansado, pero ya está preparando su próximo movimiento. Que estará preparando el rostro de la maldad y vemos cómo nos recibe Dolph Ziggler. Increíble este combate, es de ida y vuelta y ahora tenemos nuestro remate cargado y esto puede terminar en cualquier momento. La patada, la quijada de Dolph Ziggler y es hora de cargar la raíz de toda la maldad. Es hora de que Dolph Ziggler vaya a las entrañas del mundo y conozca todo lo que es malo, todo lo que genera maldad en este universo. Y ahí está la raíz de toda la maldad, Chris Kevle castigando a Dolph Ziggler en un combate de tres estrellas. Decide ya terminarlo porque se vienen cosas muy importantes en este episodio. En todo lo que venga de ahora en adelante se pone de lujo esta serie. ¡Vamos al siguiente combate! ¡Vamos al siguiente combate! Memphis making his way to the ring. From Guadalajara, Mexico. Chris, The Judge, Kimball. This match is going to be exciting. I can almost guarantee it. The home of the king, Memphis making their presence known here during the ring entrances. Elvis or Booker? El rival de Chris Cavill en SmackDown será Sheamus, el Guerrero Celta. Aquí grita un cántico céltico, no recuerdo bien cuál es, pero bueno, esa es muy buena su entrada, me gusta muchísimo. Lástima que a mí sí me parece ridículo cómo se ve, de verdad, se ve muy mal Sheamus así, pero al menos algo con su personaje, aunque cuando lo quieren hacer chistoso no tanto. Pero bueno, aquí nos estamos enfrentando al Guerrero Celta, Sheamus, a quien ya nos hubiéramos enfrentado en esta carrera cuando intentábamos quitarle su campeonato intercontinental, pero nos puso una tremenda paliza. Ahora tenemos una oportunidad ya con Chris Cavill, con más recorrido, con más armas en su arsenal. Después de haber transitado por la WWE, ya sabemos sus antecedentes, haber estado en Consejo Mundial de Lucha Libre en New Japan Wrestling, bueno, en NJPW. Que por cierto, ya viene el Bullet Club, al parecer eso lo vamos a hablar en el siguiente combate. Vemos aquí cómo esquivamos a Sheamus, como si fuera esto un juego, y aquí lo recibimos, ¡coma! Tremendo suplex, variante de una suplex para castigar la espalda de Sheamus, el Guerrero Celta que se asolea con la luna, también con el refrigerador. Y vemos aquí cómo nos barre totalmente Sheamus, y ahora él toma el control del campeón intercontinental. Aquí nosotros obviamente buscando subir posiciones en el escalafón, en la tabla, por convertirnos en el contendiente número uno del título de Sheamus, y seguir convirtiéndonos en una de las máximas figuras de la WWE, el público adora a Chris Cable. Algunos claro que lo odian porque es un heel naturalmente, y con la decisión aún más de unirse a la autoridad, que ha generado muchísima controversia, a algunos les encanta la decisión, a otros les gusta, a algunos no les gusta la decisión, a algunos detestan la decisión. Este es el mundo de la WWE, y en general del contenido de entretenimiento en todo el mundo, hasta en los deportes que no son entretenimiento como tal, que es un deporte que genera entretenimiento, pero sí a veces suceden cosas que no nos gustan. Por ejemplo, a Chris Cable no le gustó que no le saliera su movimiento. Hay un poco de bochmanía, que es lo que sucede aquí, aquí con la variante de un rompecuellos para Chris Cable. Y va a buscar el toque de espalda Sheamus en este combate, que ya lo decía. Chris Cable aquí sabe que puede darse el lujo de esperar un poco, y para añadirle estrellas a este combate, seguir ganando aficionados alrededor del mundo en el universo de la WWE. Y aquí lo estreamos contra el esquinero, y ahora vamos a hacer este contralona, el suplex. No, no, este no es un suplex, disculpen. Este es simplemente una contralona, llevándolo a castigar su espalda contra la lona. Y ahora subimos a la tercera cuerda para un Frog Splash, nuestro guiño a Eddie Guerrero. I lie, I cheat, I steal. Como diría Eddie Guerrero, pues algo así lo quiere hacer Chris Cable. Este tipo de giles es lo que estamos buscando, ya lo he dicho en otras ocasiones. A ver, también algunos preguntaban en la sección de comentarios del video pasado, cuando aquí hay un tremendo uppercut europeo con un giro, un tornillo en el aire. Que si voy a hacer heel para siempre, ya lo he respondido en muchos videos sin que lo hubieran preguntado, pero no, Chris Cable no va a hacer heel para siempre, ya lo comentábamos. Va a haber algún momento en la carrera que sea fey, es una carrera muy larga. Y también preguntaban que si voy a hacer modo universo, también ya lo había respondido, pero no me molesta, volveré a responder. Claro que va a haber un modo universo cuando terminemos el modo carrera, que seguramente va a ser cuando conquistemos todos los títulos. Ya conquistamos el de NXT, estamos más cerca de ir por el intercontinental. Después seguirá el de los Estados Unidos seguramente, o el de parejas, ya lo decidiremos. Y después el título máximo de la WWE y comenzaremos nuestro universo. Vamos a introducir a Chris Cable en el universo de la WWE. Ver el contenido descargable que vaya apareciendo. Si mal tengo entendido, ahí se me atrapió el español. Va a venir Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch. Y si no, los descargamos, hay unos modelos muy buenos ahí en el módulo de descarga. Pero acá hablando de descargar nuestra furia, nuestra ira. ¡Andar da guillotín! Chris Cable coloca debajo de la guillotina al guerrero celta. Y vemos que no se puede subir al ring más bien. Ahí vemos que está como algo atorado que está haciendo Chris Cable. Ya aplicaste la guillotina, es hora de que pueda seguir castigando a Sheamus. Pero decide ir abajo del ring y ver si puede aplicar algo desde ahí. Pero Sheamus utiliza las cuerdas para levantarse aquí. Vemos como que lo distraemos un poco, pero no es lo que hubiéramos querido. Sheamus decide ir a buscarnos y nosotros lo recibimos. Y lo vamos a estrellar ahí contra los aficionados, aunque se tropezó antes de que llegara. Y ahora regresamos al ring para que comience el conteo y podamos ganar por descalificación. Sheamus aún le falta, aún tiene gasolina. Así que eso probablemente no suceda cuando la maldad comience a invadir el cuerpo de Chris Cable. Aquí ahora es Sheamus contra Chris Cable sobre el ring. Le torcemos el brazo y lo recibimos con una tremenda patada a la quijada. Vemos que ya tenemos nuestro remate cargado. Sheamus poco a poco podría llegar a su movimiento personal. Aquí revierte lo que estábamos buscando y nos lleva a la lona con un excelente movimiento. Demostrando que también tiene habilidad muy buena Sheamus, hay que decirlo. No, es totalmente un bulto, tampoco es el más técnico, pero es muy bueno Sheamus. Y aquí nos va a aplicar su movimiento personal. No olvidé su nombre, pero muy bien lo aplique Sheamus. Y ojo que en cualquier momento pudiese llegar la patada celta de Broke Kick. Y ahora va a buscar el toque de espaldas. Vemos que también salía su tenacidad. No sé por qué no lo presioné. Nunca lo he utilizado, según yo lo desbloqueé hace poco. Y no lo supe utilizar en ese momento. Aquí vamos a buscar el funeral eléctrico. Chris Salt ya en la tercera cuerda. Se levanta de inmediato Sheamus. ¡El Broke Kick! ¡Broke Kick revisive a Chris Cable! Otro momento, oh my God, en este episodio. Ahora es el Broke Kick castigando a Chris Cable. Pero se levanta como todo el guerrero que es Chris Cable. ¡Increíble lo que se está viviendo en este SmackDown! Vean al público volverse loco. SmackDown desde que llegó a la cadena USA. Vemos que probablemente nos regresen más combates como este. Y con los posibles rumores de que se separen la marca nuevamente. ¡Genial! Eso sería genial. Pero aquí Chris Cable lo que acaba de hacer es aún más genial. Chris, porque no existes en la realidad. Sería genial. Va a buscar altura nuevamente. Lo que más le gusta será a Chris Cable. Pero aquí no lo puede hacer porque Sheamus se levanta. Pero ojo aquí desde la tercera cuerda fuera del ring. ¡El tremendo topetazo con el hombro! Y aquí podemos terminarlo. Buscarle a Chris Cable o nuevamente colocar debajo de la guilletina a Sheamus. Chris Cable estudiando a su rival que poco a poco se reincorpora. Lo ayudamos. Oye, que no necesitas algo de ayuda. ¿Qué está haciendo, Chris? Bueno, ya. Otra vez, otra vez una patada. Sí, funciona. Se ve efectiva. Se ve espectacular. ¿Por qué no volverla a aplicar? Podemos buscar altura otra vez. Pero mejor decidimos terminar este combate. De castigar a Sheamus que vendrá. Es el día del juicio. ¡El día del juicio de Chris Cable! ¡Ha sido juzgado Sheamus y ha sido encontrado culpable! Y este combate va a llegar a su fin. Busca el pin, por el amor de Dios, Chris Cable. El conteo llega. Uno, dos, vamos a acabar. Tres, lo gana Chris Cable. Le gana el campeón intercontinental. Lo consigue el rostro de la maldad. Muy buen combate. Y así lo celebra Chris Cable ante la emoción, la euforia del público que compró sus boletos. Quien lo está viendo desde Fox Sports 2 o WWE Network. Chris Cable sigue subiendo en la cadena alimenticia de la WWE. Chris Cable es el rostro de la maldad. Pero, en el Raw de la siguiente semana, vemos que se van a enfrentar Neville y Dove Ziggler. Dos luchadores con los que hemos tenido combates fantásticos. Ahí está Dove Ziggler. Pero toma, salimos a recibirlo en plena entrada. Le tundimos fuerte. Le tundimos. No, tundimos. Bueno, ay Dios mío. Hay un pequeño error a través de español. Pero recibimos hacia Dove Ziggler. Pero atención con esto que va a suceder, leales youtuberos. Atención con esto que va a suceder. Neville va a buscar a Dove Ziggler. ¿Pero qué está haciendo Chris Cable? No lo sé. Va, entra al ring. Esto no es un triple threat match. Esto estaba pactado para hacer un combate entre Dove Ziggler y Neville. No termino de comprender qué está sucediendo. Ahí está Chris Cable. Y vean, va por Neville. Chris Cable va por Neville. Yo no lo estoy controlando. Ahí pueden ver el mensaje que aparece en la pantalla. No estoy haciendo nada. Y Chris Cable está atacando a Neville. Y recuerden, ya sonó la campana. Ya está contando el árbitro. Ahí las patadas voladores a la humanidad a la espalda de Neville. Dove Ziggler sabe que el conteo está por llegar a su fin. Y Chris Cable, en lugar de reincorporar a Neville para que continúe su combate contra un Dove Ziggler debilitado, lo estamos atacando. ¿Qué está sucediendo? ¿Chris Cable está iniciando una rivalidad con Neville? ¿O qué demonios está haciendo? ¿Le está dando el combate a su rival? A Dove Ziggler. No termino de entender. ¿Ganó a Dove Ziggler por descalificación? No entiendo. ¿Ustedes entienden? Yo de verdad que no. No entiendo. Yo no le estaba controlando. ¿Chris Cable le ayudó a ganar a Dove Ziggler? Supongo que fue como un brain fart del juego. Ahí quiero pensar de verdad que fue un error nada más que eso. Y aquí nos entrevista la hermosa Renee Young, el paisaje de la Dolly Dolly. Está muy despejado ahora mismo. ¿Qué vas a hacer? Pues muy despejado ni creas, ¿eh, Renee? No está tan despejado. Pero Chris Cable no necesita un plan. Obviamente Chris Cable no necesita un plan. Él es el rostro de la maldad. Se guía por sus instintos, por la no necesidad, sino el impulso de la supervivencia. Y Chris Cable lo ha demostrado, sobre todo en los últimos episodios, que puede ser el ser despiadado con el que todos tenían la idea. Que se perdió un poco esa imagen durante un tiempo. Pero Chris Cable decidió que es hora de ser despiadado. Que no podemos darle nada a nadie. No podemos mostrar nada de piedad. Y aquí en este combate contra Dove Ziggler, otra vez Chris Cable y Dove Ziggler comienzan tundiéndose con todo. Y otra vez metiéndome con esa palabra para complicarme. Fuera del ring, aquí podríamos utilizar algún arma de destrucción. Y Chris Cable va en busca de ella, pero no lo consigue. Pero en este combate vamos a aprovechar para hablar un poco de la actualidad de la WWE. Esta sección que tanto piden y tanto les ha gustado. Y una de las razones por la que fue que perdí ese episodio de WrestleMania. Por esperar a esta sección, esperar al Roy poder comentar. Pero bueno, no importa. Ya he hablado de eso, ya me disculpé. Ya pasó mi etapa de estar muy endejado conmigo mismo. La de, bueno, hay que seguir adelante. Y bueno, hablemos un poco. Y ya lo decía al inicio de este episodio, Bullet Club ya es prácticamente un hecho. WWE lo ha hecho entrever entre algunas publicaciones y comentarios de algunas de las superestrellas. Que el Bullet Club seguramente llegará a WWE. Yo quiero pensar que va a ser en el Royal Rumble. Sería como la mejor oportunidad. A lo mejor algunos de ellos en NXT. A lo mejor lleguen a NXT. Porque el mismo Finn Balor, por si no lo recuerdan, Finn Balor es el luchador que nos tiene a todos asombrados. Que claro, era parte del Bullet Club. Ha subido inclusive imágenes a Instagram diciendo que los está esperando. Ha subido imágenes con la camisa del Bullet Club. Haciendo la señal del club. Sería interesante verlos en NXT. Volviendo al tema que ya discutí en episodios anteriores. Que creo que el producto de NXT es superior al de Roy SmackDown. Aunque podemos ver que... Me preguntaban también si yo pienso que esta idea de separar a Roy SmackDown sería necesario. Ahora con todo el talento que tienen, sería lo ideal. Para mí sería lo ideal tener nuevamente el título de la WWE en Raw. Y probablemente en los Estados Unidos. Y el Intercontinental y el World Heavyweight Champion en SmackDown. El verdadero problema cuando tienes separadas marcas. Es que puede parecer que un producto sea mejor que el otro. Como lo que sucede con NXT y el producto de WWE Raw y SmackDown. Ese sí es un problema que tendría que sentarme un poco más. Yo analizar lo que ha sucedido en el pasado. Lo que podrían utilizar en el presente. Pero haciendo una repartición pareja del talento. Y como ya decía, basándose en el hecho de que no debes tener una sola figura. Llámese John Cena o llámese Roman Reigns. Sino que deberían ser varias. Y ya los había propuesto yo al mismo Roman Reigns. Claro que sí. Seth Rollins cuando regresa de su lesión. Cesaro. El Bullet Club incluyendo a Finn Balor. Sami Zayn. Neville. Kevin Owens. Tienes un talento. Posiblemente esta es la etapa donde el mejor talento en la historia de la WWE ha estado al mismo tiempo. Sabemos que históricamente la WWE ha sido una empresa que se caracteriza por tener luchadores powerhouse. Y que los grandes luchadores en la historia de esta empresa son powerhouse, John Cena, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Goldust. Son luchadores que se caracterizan por ser muy fuertes, muy pesados. Y ya de esas estrellas son algunas las que no se cuentan tanto en ese estilo. Edge es un poco más powerhouse. Pero era un luchador muy, muy técnico. Vean sus primeros combates. Vean los combates de toda la historia de Edge. Y aparte él como personaje era fenomenal. Recientemente CM Punk. Pero sabemos que CM Punk es casi casi un pecado mencionarle hoy en día en la WWE. Y Daniel Bryan que está lesionado. Que también sería genial que pudiera regresar Daniel Bryan. Pero decía creo que es el mejor momento de talento que tienen. Y creo que sería el mejor momento para separar nuevamente las marcas. Roy SmackDown. Pero volvemos al problema. Inclusive esto podría debilitar un poco a NXT. Es un problema complicado que tengo. Que sentarme a estudiarlo mucho más. A plantear las posibilidades. A hablarlo con personas que sepan. Hay muchos youtubers muy buenos en YouTube. Que bueno valga la redundancia. Y en Twitter que he conocido a lo largo de este tiempo. Que me encantaría hablar con ellos. Está el mismo Mr. Luis. Bueno Mr. Luis, Mr. Luisete. Está Planeta Wrestling. Están los de queremos WWE. Son muy buenos. Y este sería un tema de discusión muy interesante. Previo al mismo Royal Rumble. O a Fastlane. Al mismo WrestleMania. Pero bueno. Al menos créanme que en talento. WWE va a tener de sobra. Si se incorpora oficialmente AJ Styles. El Bullet Club. Y Nakamura. Es la mejor decisión en años. Yo creo que desde que trajeron a Kevin Owens. Y a Finn Balor. Y a todo lo que hicieron en NXT. Es la mejor decisión que se ha tomado en años. Y de ser bien utilizada. Tenemos un futuro brillante en la WWE. Pero si es mal aprovechada. Probablemente volvamos a lo mismo de siempre que hemos tenido en los últimos años. Y solo cucharadas de gran talento. De grandes luchadores. Mal aprovechados. Esperemos que esto no suceda. Esperemos que. Pues de verdad que esto no suceda. Que nosotros los fanáticos seamos escuchados. A mí me gustaría proponer lo más que se pueda. Ayudar lo más que se pueda. De alguna forma u otra. Obviamente. Esta serie es una forma de ellas. Esta sección donde hablo. Es otra forma de ellas. Todo eso para atender al futuro. Y las necesidades. Los gustos de todos los aficionados de la WWE. Pero pues bueno. Leales youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Todos los mensajes son leídos. Se intentan ser contestados. No olviden comer frutas y duras. Ahí nos hablemos.